María Corina es absolutamente intrascendente, no tiene ninguna trascendencia. Ella ni va a participar en las elecciones, ni va a sacar al presidente Nicolás Maduro. Punto, dijera ella misma. Tiene 20 años y más tratando de acabar con la revolución bolivariana y no ha podido. Han tenido apoyo de los gringos, de los europeos. Ella está muy triste, pero muy, muy triste ahorita porque el fascismo en España perdió. La gente de Vox, que era lo que le iban a dar una platica por ahí. Ay, se me escapó eso, que en este programa no era que era palmazo eso. Le iban a dar una plata. Ella anda muy deprimida. Canceló una cantidad de eventos que tenía. Y como yo no le he podido hacer la pregira que ella dice que yo le hago. Ni va a ser candidata, puede hacer una elección en su casa si quiere. Y puede ganar la primaria en su casa. Y puede tirarse en el suelo y hacer todo el berrinche que quiera. Pero las elecciones presidenciales no se van a poder inscribir porque está inhabilitada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!